Buenos días, los acuerdos de Bruselas arrastran a las bolsas e impulsan el mercado de deuda. En la apertura, la prima de riesgo española ha escalado más allá de los 380 puntos básicos y el IBEX 35 retrocede 0,7% hasta los 8.396 puntos. Red Eléctrica es el único valor que se apunta a los beneficios con repuntes del 0,25. En el lado contrario, CaixaBank y BBVA, abajo 3,08 y 1,49% respectivamente. El resto de las bolsas europeas han reaccionado de la misma manera. Las pérdidas más abultadas se han registrado en Alemania, donde el DAX perdía 1,03. Por el momento se imponen las pérdidas. Ahora tendremos que estar pendientes a lo que ocurre en la segunda sesión de la Cumbre de Presidentes y Jefes de Estado. Un encuentro en el que se concretarán los mecanismos para activar todas las medidas acordadas esta madrugada. Las bolsas asiáticas también han reaccionado con pérdidas a esas decisiones de Bruselas. El índice NK de la bolsa de Tokio ha cerrado la sesión con una caída del 1,4% hasta los 8.536 puntos.